El le exige fidelidad y la tiene muy controlada Ella piensa que es natural porque está muy enamorada La cartera le registró, encontró una fotografía Una llave, una dirección y no le dijo esta boca es mía Llora por él, suspira por él y espalda del mundo La secreto seguir siendo fiel, vivir su papel pendiente de él Dale tiempo al tiempo, ella y él, ella y él Porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella y él, ella y él Porque a pesar de todo sigue siendo fiel No me diga más, no me diga más Tu titán morena, tu titán El abuelto de la excursión, estas cosas no duran nada Ella sueña con otro amor y abre puertas a la esperanza La cartera le registró, encontró una fotografía Una llave, una dirección y no le dijo esta boca es mía Llora por él, suspira por él y espalda del mundo Con la secreto seguir siendo fiel, vivir su papel pendiente de él Dale tiempo al tiempo Ella y él, ella y él Porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella y él, ella y él Porque a pesar de todo sigue siendo fiel No me diga más, no me diga más Tu cochin Tu titán morena, tu titán Música 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 Gracias por ver el video